Este domingo 6 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, todos tenemos una cita con el Deportivo Universitario, cuadro estudiantil que lleva los colores de Puno, de nuestra alma mater y la región de Puno, se enfrentará en el Monumental de la UNA, al Centro Estudiantil San Agustín César de Junín, buscando su pase a los cuartos de final de la Copa Perú. Seguimos batallando para llegar al fútbol profesional, por la Universidad Nacional del Altiplano y la región de Puno. ¡Vamos universitario! ¡Entradas super populares! ¡Los esperamos!